Comprando la mochila solidaria de ayuda en acción diseñada por Kukushumushu, colaboras a que todos los niños tengan las mismas oportunidades. Entra a la página web www.lamochilasolidaria.org y escoge entre sus cuatro modelos. Comprando la mochila solidaria oficial de ayuda en acción diseñada por Kukushumushu, colaboras con su proyecto de apoyo a la infancia y a sus familias. Entra en www.lamochilasolidaria.org y escoge entre sus cuatro modelos. Yo ya tengo la mochila solidaria diseñada por Kukushumushu de ayuda en acción para contribuir con las becas de alimentación, salud y material escolar para los niños y niñas que más lo necesitan. Entra entre sus dobles www.lamochilasolidaria.org y escoge entre sus cuatro modelos.